Tal y como se informara, el 21 de octubre se mantuvo una reunión bilateral con autoridades del Ministerio de Defensa China para el abordaje de cuestiones de cooperación en materia de defensa. Dentro de las cuestiones a tratar, además del objetivo principal de avanzar en las capacitaciones conjuntas para operaciones de mantenimiento de paz y la cooperación entre estudios estratégicos entre ambas naciones, el equipamiento militar fue una de las temáticas más importantes, según pudo confirmar la zona militar, una alta fuente del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Uno de los comentarios más destacados de la reunión se circunscribe a la apuesta de la República Popular China a las iniciativas argentinas de restitución de capacidades militares. Desde el Ministerio de Defensa chino se sostuvo el total apoyo a los planes de reequipamiento que involucran a distintos ofrecimientos que fuimos adelantando a lo largo del año. Esto pudo leerse como una intención de acompañamiento de China a distintas necesidades que posee actualmente el instrumento militar argentino y que por cuestiones de política, como de presupuesto, no pueden avanzar a un paso sostenido. Los dos ejes propuestos vuelven a situarse en el Casa Multirol JF-17 Thunder y el blindado BN-1. En ambos casos, la propuesta china toma relevancia no solamente por su menor precio presupuestario frente a otras opciones, sino por las facilidades que ofrece el país asiático para la producción conjunta. En este sentido, se menciona que la transferencia de tecnología de estas propuestas superan a la de sus competidores, siendo estos rusos, estadounidenses y brasileños principalmente. Por último, la cuestión de la incorporación del JF-17, principalmente en los planes de la Fuerza Aérea Argentina, sigue siendo aún motivo más de dudas que de certezas, más allá de su inclusión dentro del presupuesto 2022, dado que aún se analiza entre 5 alternativas. ¡Gracias!